Pues vamos con este carrito divino de preguntas y vamos a empezar con esta. Si pudieras elegir un solo ingrediente para mostrar a México en el mundo, ¿cuál sería? Hijo, difícil pregunta, pero me parece... Son tantos los ingredientes tan importantes de México, pero yo escogería el maíz, por supuesto. Me encantaría. Y aparte acabamos de hacer un pastel de elote, creo que tendría que ser. Vamos por otra pregunta. ¿Cómo describes tu cocina? Exótica, patriótica, lírica y femenina. ¿Para quién te gustaría cocinar? Bueno, si yo escogiera algún personaje, me encantaría cocinar y conversar, porque creo que eso es lo más importante. Escogería, por supuesto, a Sorjan Inés de la Cruz. ¿Cuál es tu platillo favorito para cocinar y comer? Lo que más me gusta en la vida es el mole negro. Me parece que el mole negro sabe a noche, sabe a estrellas, sabe a humo, sabe a piedras. Híjole, me parece espectacular. Con una tortilla, mole negro, sería mi última cena en esta tierra. Si fuera salsa, ¿cuál serías? Mole negro. Por compleja, lírica, exótica, patriótica, terrenal, el cielo, la luna, las estrellas, todo lo que somos las mujeres y que creo que debemos estar muy orgullosos de ser. Muchas gracias. ¡Gracias!